¡Vaya, vaya, paisano! En la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando En la Sierra Morena, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando ¡Vaya, vaya, 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 qué risa me da! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Saca tu botaquito, cielito lindo, y siéntate aquí Que te quiero ver sentado toda la vida junto de mí Saca tu botaquito, cielito lindo, velo sacando Que sin un miedo, siendo adorado, yo estoy cantaño Y a esa polla le falta un pollo Que llore, que llore ese requintito rey ¡Compro la manita, primo! ¡Compro la manita, primo! ¡Compro la manita, Dujo! ¡Compro la manita, primo! Dicen que no se siente Cielito lindo la despedida Dicen que no se siente La despedida Dicen que no se siente Cielito lindo la despedida Acá, acá Acá que risa me da Eres, 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 eres Tirada al barcelá Saca tu botequito Cielito lindo y tu taburete O se lo ves a nadie Cielito lindo me comprometes Saca tu botequito Cielito lindo me comprometes Cielito lindo Que si tú tienes miedo Cielo adorado Cielito lindo me comprometes Cielito lindo me comprometes Cielito lindo me comprometes Cielito lindo me comprometes Gracias.